Exclusivo JP Morgan advierte riesgo fiscal por reforma tributaria de gobierno Petro en Colombia por valor analítica. En una entrevista en su oficina en Nueva York, economista jefe para el Cono Sur y Perú en JP Morgan Chase para Colombia, Diego Pereira reveló su visión sobre temas como la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro, la posibilidad de una recesión y la discusión sobre cambios en la regla fiscal. El experto declaró que en su escenario base para Colombia no está habiendo una recesión técnica, aunque no descartó la posibilidad de que pueda haber dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Para Pereira, la economía colombiana crecería al 1% en 2023 y 2024, para luego tomar impulso y crecer al 2,7% en 2025 y se acercaría su crecimiento potencial de largo plazo que lo calcula en 2,8% y 3%. Ve el Producto Interno Bruto de Colombia afectado por las menores importaciones netas, mientras que las exportaciones no crecerán tanto. Prevé que la segunda mitad del año 2024 el PIB acelerará para mejorar el número de cierre de todo el año. Recesión global. En la entrevista en Nueva York con el director de Valor Analítica, Rodrigo Torres, el analista JP Morgan dijo que estima que la desinflación vaya ganando velocidad, tendencialmente hablando, en el presente año, y ve una tasa de interés del Banco de la República acercándose a terreno neutral, sumado a que en términos estructurales ve una política fiscal expansiva. Con respecto al PIB para 2025, estima que crezca al 2,2%, permaneciendo estable con respecto al año 2024, que está dentro de su potencial de crecimiento. Con ese escenario, Pereira no tiene una previsión de recesión global de la economía, ni puntualmente para Estados Unidos o los países de Europa, a pesar de que otros analistas esperan recesiones una vez se inicie el ciclo de recorte de tasas de parte de la Reserva Federal PED y de otros bancos centrales. Ambiente Política y Reformas en Colombia. Diego Pereira le dijo a Valor Analítica que la percepción del inversionista extranjero es que los riesgos por la reforma serán bastante más altos hace un año. Pero esa percepción ha venido mejorando una vez se ha ido conociendo al gobierno Petro y cómo se han dado las discusiones en el Congreso, así como el compromiso del Ejecutivo por el cumplimiento de las metas fiscales. Recordó que la fuerza política para la aprobación de la reforma tributaria en el 2022 no se repitió en el Congreso en el 2023, y las elecciones regionales le dieron un vuelco al escenario político. Esos aspectos, considero el analista, obligarán al gobierno del presidente Petro a concertar las reformas en el Congreso. Hoy se ve de una manera más central la posible evolución de la discusión política y los inversionistas siguen pendientes de los números fiscales y del cumplimiento fiscal. Pero la volatilidad del dólar muestra que el inversionista está menos nervioso después de este aprendizaje, sentenció Diego Pereira. Y aseveró que Colombia no está en el escenario de que la menor incertidumbre política genere mejores niveles de inversión extranjera, sobre los cuales agregó que, ciertamente, se ha mantenido llegando al país más allá de lo esperado y mantenerlo sería una buena noticia. A pesar de ello, desde JP Morgan se proyecta una caída de un punto del PIB alrededor de 15 billones en la inversión extranjera directa en 2024 frente al 2023. JP Morgan advierte el riesgo fiscal de la nueva reforma tributaria. Hace apenas un par de semanas, el gobierno del presidente Petro anunció su intención de llevar al Congreso una nueva reforma tributaria, esta vez con el objetivo de bajar la tarifa de renta nominal para las empresas, que en Colombia es del 35%, siendo una de las más altas del mundo y una de las peores entre los países miembros de la OCDE. Sobre esa nueva reforma tributaria, dijo que la tasa corporativa es la más alta de la región, es la más alta comparada con la OCDE, y advirtió que Colombia es un país en el que se castiga la rentabilidad de las empresas, lo cual a su vez impacta la inversión privada. La reforma no solo es positiva sino necesaria para poner a Colombia en línea con otros países, aseguró. Sin embargo, el analista del banco de inversión JP Morgan advirtió que Colombia no tiene espacio fiscal y, si se presenta una reforma tributaria para bajar la tasa corporativa, el mercado estará pendiente de cómo el gobierno Petro podrá cubrir esos ingresos fiscales que va a perder. En semanas anteriores, en una entrevista con Valor Analítica, el ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, dijo que los recursos se compensarán ajustando los impuestos a las personas de altos ingresos, así como a los dentistas de capital. Ahí es donde está la ilusión, dijo el ministro en ese momento. JP Morgan ve impide sin compensar el recaudo que se pueda perder por el lado de las empresas, al tiempo que dijo que la oposición en el Congreso podría no estar en contra de rebajar las tasas de impuestos a las empresas, pero también dependerá del escenario de agenda legislativa, que ya está bastante llena con reformas sociales como la pensional, la laboral y la de salud. Dólar volátil pero estable Sobre el dólar en Colombia, Pereira prevé que el cierre de 2024 en niveles de entre 4.300 y 4.350 pesos, por lo que llamó la compresión en el diferencial de interés con Estados Unidos frente a su nivel actual de 4.000 pesos. Su expectativa de dólar está por encima de lo que el mercado está incluyendo en los precios por otros factores como crecimiento del PIB y las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Su estimación de dólar dijo que no ejerce presión sobre la inflación ni sobre el sector corporativo. Finalmente le recomendó al gobierno Petro no hacer cambios a la regla fiscal porque ya hay demasiadas reformas en el Congreso. En su concepto serían demasiados eventos para los inversionistas extranjeros que generarían mayor incertidumbre en el desarrollo político colombiano.